Sinceramente, no tenía mucho bajo mi radar la película Jaula, hasta que más que nada en Instagram, me llegaron un montón de mensajes de ustedes pidiéndome un video de ella. Y bueno, cuento corto, decidí verla y aquí estamos. Listos para ir explicando toda una interesante historia que mezcla toques de terror con crítica social, también algo de suspenso, juegan con tu psicología y le meten a esto un constante misterio de no saber qué le ocurre clara, hasta cuando por el final se revela una interesante verdad que te contaré en detalle desde ahora mismo. Esto va a ser resumen y explicación de The Chalk Line, o en español, que a propósito es su idioma original, Jaula, de Netflix. Jaula es una película española que inicia con una pareja, Simone y Paula, en su auto de noche deteniéndose porque encuentran en medio del camino a una pequeña niña, a la que salvan de ser atropellada por una moto. Luego de las revisiones y chequeos pertinentes, Gloria, doctora que queda a cargo de la niña, dice que esta se llama Clara. Descubrieron que ese era su nombre porque había una enfermera que se llamaba también Clara, y cuando le llamaban a ella, la niña también se giraba a mirar. Y es que la pequeña hasta ahora no hablaba. Clara también tiene algunas extrañas particularidades. Estaba en un muy mal estado de salud, aunque ahora con los cuidados del hospital se iría recuperando poco a poco. Pero curiosamente, se mantenía siempre dentro de unas líneas de tiza que había que dibujar en el piso. Los primeros días posterior a encontrarla, Paula y Simone se la pasan yendo y viniendo desde su casa al hospital. En una cena con amigos y vecinos suyos, les cuentan del caso de Clara que no hablaba y que no sabían si tenía padres o algo así, porque no había ninguna denuncia de niña perdida en el sector. Junto a ello, en varios momentos de la película vemos a Paula ir al baño y en secreto, inyectarse a sí misma. Luego de la película sabremos que esto es parte de un tratamiento para quedar embarazada. El que intentó sin éxito con Simone y como no lograron ser papás, para no presionarlo ni nada, Paula ahora lo hacía en secreto esperando algún día sorprender a su esposo con que serían padres. Llega un día en que Gloria, la doctora de Clara, les propone a Paula y Simone llevarse a Clara a su casa, casi como padres adoptivos pero de forma temporal, hasta que encuentren a sus padres o sepan de dónde salió. Ya que entre tanta visita que le habían hecho preocupado de su estado, Clara comenzó a desarrollar un vínculo con ellos, y la doctora pensaba que estar segura en casa de esta pareja, con quienes parecía sentirse relativamente cómoda, podría ser lo mejor para su salud y su bienestar ahora mismo. El segundo día en que Clara llega a la casa de la pareja, estos, o en realidad Paula, comienzan a observar su extraño comportamiento. Como Clara no sale de su cuadrado de tiza en el piso, e incluso si cosas que sean de su agrado están fuera de ese espacio, ella prefiere quedarse donde está y no salir y tomarlas. Pero ahí Paula descubre otra cosa. Borrando un lado del cuadrado de tiza y dibujando una especie de camino por la casa, logra que Clara se mueva por todas las habitaciones, aunque siempre manteniéndose dentro de la línea de tiza. Un día la doctora Gloria llega para ver cómo va la cosa con Clara, viendo que cada dibujo que la niña hace es de alguna cosa dentro de un rectángulo, parecido a cómo ella nunca salía de la línea de tiza. Además, la doctora pone a prueba esto y trata de borrar con su mano la tiza del piso, pero esto enloquece a Clara que comienza a patear y gritar la palabra Buma. Primera cosa que le escuchamos oír a la niñita. Paula dibuja las líneas borradas para calmar a la niña, y cuando Clara se tranquiliza, esta se acerca a Paula y le susurra cosas al oído. Gloria acerca su teléfono intentando captar lo que la niña dice y dejarlo grabado, pero no se entiende mucho. Son extrañas palabras que ni la propia Paula comprende bien. Aunque todo eso fue algo loco, en la siguiente reunión a cenar con sus amigos, Paula y Simón cuentan este avance de que Clara por fin habló. Palabras que nadie comprendió, pero algo dijo. Justo ahí, uno de los presentes nota que falta una copa en la mesa y Eduardo, uno de los amigos, se ofrece a ir él a buscar una a la cocina, aun cuando esta casa es la de Paula y Simón. En la cena, Claudia, una de las amigas, dice que podría traer a su hija un día a jugar con Clara, quizás compartir con otra niña de su edad la ayuda a soltarse. Siendo así que al día siguiente, Claudia trae a su hija, pero Clara parece no reaccionar ante ella. Después, y mientras preparan el desayuno para sus hijas, Claudia prueba una tostada y su boca comienza a sangrar, encontrando dentro un trozo de cristal que le cortó la boca al masticar. Si bien Claudia se recupera de eso, alterado por lo que pasó, Simón revisa los botes de mermelada y otras cosas que tienen en su cocina, encontrando en total seis trozos de cristal. Más el que lastimó a Claudia serían siete. Siendo lo curioso que ninguno de los botes estaba roto como para asumir que se rompió y un trozo cayó dentro. Por lo que la primera sospecha de Simón es pensar que Clara metió un cristal roto para lastimar a quien coma desprevenido, en este caso cayendo Claudia. Simón sale a hacer compras llegando rápido a la casa con una caja de tizas, las que se les habían acabado, por marcar tantas líneas para Clara. Pero lo importante es que en la caja venía escrito tiza blanca en tres idiomas, español, inglés y alemán. Notando que precisamente en este último idioma, el alemán, decía Kreide, o algo así, bueno, Kreide o como se diga en alemán. Una de las extrañas palabras que dijo Clara antes al oído de Paula. Esta pareja contacta a la doctora para ir tratando de cifrar las palabras que Clara dijo, y que ella grabó con su teléfono, sabiendo ahora que al parecer Clara habla alemán. Kreide es tiza como sabemos, y otra de las palabras que logran descifrar es castigo, también está miedo, pero cuando prueban con Buma, la búsqueda no les da ningún resultado. La doctora dice que avisará a la policía que Clara es alemana, lo que podría ayudar a ver si alguien en Alemania está buscando a una niña de sus características. Y al día siguiente, jugando, Paula le esconde la pieza de un puzzle en su mano a Clara y en alemán le dice que la tiene en su mano. Notando que la niña entiende perfecto y la encuentra fácilmente. Justo ahí, la secadora de la casa suena, Paula va a detenerla encontrando ropas y llaves dentro, pero al volver con Clara, la niña desapareció completamente. Paula se pone nerviosa y comienza a recorrer toda la casa y a gritar llamándola, saliendo incluso a la calle donde tampoco la encuentra. Pero volviendo a entrar a la casa, llega y ve a Clara junto a Simón, que recién había regresado del trabajo. Tratando de entenderla mejor, Paula comienza a forzar a Clara a hablar, explicarle de dónde viene o cualquier cosa. Llegando incluso a amenazarla con borrar la tiza del piso, lo que otra vez hace explotar a Clara, que incluso la golpea. La doctora vuelve esta vez con una mujer alemana a la casa para que trate de hablar con Clara. Y mientras ellas charlan, o eso intentan, la doctora conversa con Simón y Paula contándole a esta última que no le mencionó el asunto o los cristales que terminaron con una mujer embarazada en el hospital. Paula dice que pensaba decírselo, pero después. Momento en que la mujer alemana vuelve diciendo que Clara no le ha hablado nada, pero se nota que entiende bien el alemán. Clara trae con ella un dibujo que le muestra a Paula, que es un cuadro con la zona superior verde y la inferior azul. La doctora no lo entiende al inicio porque cree que es un campo y Clara vive en él, pero para hacer algo así, el verde de la hierba debía estar abajo y el azul del cielo arriba. De igual forma, la doctora dice que todo esto de tener a Clara con ellos no está funcionando para hacerla hablar, así que iniciará las gestiones para llevársela de nuevo. Esto enoja a Paula que se está encariñando con ella y quien justo ve la calle a Claudia, a quien le reprocha contar del incidente de los cristales, diciéndole que por su culpa por haberlo contado, ahora se van a llevar a Clara. Algo más apurada por descubrir la verdad de Clara, Paula prueba la palabra Buma en el traductor muchas veces, metiéndole alguna H en medio o moviendo un poco ahí una M de más y qué sé yo, hasta que descubre que la palabra significa coco o el hombre del saco. Pero justo al descubrir esto, Paula se atora con su café yendo al baño y viendo que también se comió un cristal que le cortó la boca. Al salir del baño, Paula ve que Clara ya no está. Esta vez llaman a la policía quienes comienzan a buscar por todos los alrededores y encuentran una chaleca de Clara cerca de un pantano. Los detectives dicen que hay buzos buscándola en el pantano mismo y esperan que su cuerpo no aparezca sumergido en este. Paula se va a dormir para descansar y cuando despierta encuentra a Simón charlando con sus amigos en la sala. Ella se les une, pero al poco rato Claudia menciona que se adelantó su parto y esta noticia molesta a Paula, que termina adiciéndoles a todos que se marchen. Básicamente porque sabemos que acababa de perder a Clara y ha estado batallando por mucho tiempo por quedar embarazada. Así que creo que se entiende por qué reaccionó mal a esa noticia de su amiga, la misma además a la que culpaba de contar lo de los cristales y hacer que le quiten a Clara. Cuando todos se van, Simón le revela a Paula que sabe que ha seguido con el tratamiento para el embarazo a sus espaldas. Además le dice que cuando encuentren a Clara no la quieren más aquí, la niña no está bien. Y si aceptó al principio darle un hogar a la chica al menos por algunos días, fue porque creyó que eso le haría bien a ella, a Paula, pero ya veía que no. Ella estaba ocultando cosas y trataba mal ahora a sus amigos. Junto a ellos, Simón vacía el bolsillo de un peluche de Clara y de él salen entre otras cosas algunos trocitos de cristal, lo que le hace creer aún con más fuerza que Clara estaba metiéndolos en la comida. Diferente a Paula que no paraba de decir que la niña no sería capaz de eso. Más tarde, llaman a la casa y Paula contesta escuchando la voz de Clara decir mamá y luego cortando. Paula va con Simón a avisar a la policía de ello, lugar en el que el detective les dice que están investigando casos de toda Europa en búsqueda de saber la verdad sobre Clara, señalando unas carpetas que tenía en su escritorio. En eso, su compañera entra y dice que arrastraron la llamada y si bien no sabían desde dónde vino en qué lugar, se dieron cuenta de que era el número de ella, de Paula. Por lo que ahora, le dicen a Paula que tendrá que hablar con un psicólogo de la policía para chequear que esté bien mentalmente, ya que ella seguía asegurando que Clara la llamó y le dijo mamá, y ahora se habían dado cuenta de que fue de su propio teléfono. Paula habla con el psicólogo de la policía aunque no quería hacerlo, y luego cuando le dicen que se puede ir, ella se roba las carpetas que el detective señaló antes y las revisa solas, viendo que la roja es de niñas alemanas perdidas entre las que llama su atención la foto de una joven con un parche en un ojo, y la segunda, la negra, es de crímenes contra la infancia, encontrando en esta última una foto de un cuerpo de una joven pero junto al cual había una figura de papel idéntica a unas que solía ser Clara. Paula decide hablar con la doctora que en este registro figuraba como la responsable de la autopsia de esa víctima. Esta era una mujer francesa porque el cuerpo fue encontrado en Francia. La doctora al inicio no quiere responder a Paula porque no es policía, pero Paula le pide por favor diciéndole que ella es seguramente madre y podría entender su desesperación. Ante eso, la doctora acepta explicar todas las lesiones y cosas que recordaba de aquella autopsia, diciendo que la niña sufrió de problemas en los riñones, unos problemas que curiosamente Clara tenía cuando la encontraron, lesiones en su cuello y ojo vago, siendo este último dato que destaca Paula. La mujer vuelve a los archivos donde se fija la joven del parche, la del ojo vago y encuentra su nombre, se llama Ingrid. Paula investiga en internet y encuentra una noticia de 2012 que dice que Ingrid llevaba en ese entonces un año desaparecida. La niña se perdió en una playa de Málaga, España, pero era hija de padre alemán y de madre suiza, quienes estaban en España por vacaciones. Incluso, Paula encuentra una entrevista de esos padres donde ellos muestran unas manualidades que Ingrid hacía, que son las mismas figuras de papel en la foto junto a su cadáver y las que Clara también hace. Según la madre de Ingrid en ese video, estos son ángeles que Ingrid decía que la iban a proteger de cosas malas. Paula vuelve a su casa y entra a la habitación donde dormía Clara encontrando en ella el dibujo que antes la niña hizo y que ahora Paula entiende. El dibujo es de la ventana de ese mismo cuarto, la cual daba así un árbol lo que explicaba la zona verde de arriba y un vidrio azul abajo, lo que explica la parte azul inferior. Pero eso no es todo. Esta ventana da a la casa de Eduardo el vecino y amigo de ellos, quien justo en ese momento estaba asomado por una ventana saludando a Paula. La mujer llama a la policía y pide que vengan porque su vecino Eduardo podría ser el responsable de la desaparición de una niña. Es lo que la policía tarda en llegar, Paula va a la casa de Eduardo, pero aquí la película vuelve atrás en el tiempo. Ahora seguimos a Eduardo viendo que la noche en que Paula y Simón encontraron a Clara fue el quien la puso en medio de la carretera y le pidió seguir la línea blanca que separaba las pistas hasta las luces rojas o azules y estas deben ser seguramente las luces de una patrulla policial o alguna ambulancia. Vemos después que la noche en que Eduardo se ofreció a ir por la copa que faltaba de la cena entre amigos, quebró una para meter sus cristales en la mermelada y otros botes de la cocina de Paula y Simón. También, el día en que Clara supuestamente se perdió cuando Paula se distrajo con la secadora funcionando, aparentemente sola, eso lo hizo Eduardo como distracción para tomar a Clara y raptarla, pero justo cuando iba a salir de la casa venía llegando Simón, lo que obligó a Eduardo a soltar a Clara y esconderse para irse sin poder llevársela. Digamos también aquí entre paréntesis que si alguien se pregunta ¿cómo mueven a Clara de un lado a otro sin que enloquezca por dejar la línea de tiza? Aquí se ve claramente que Eduardo le cubre los ojos con una mano y de esa forma puede moverla. En otras ocasiones también se ve que Paula, por ejemplo, le puso una manta para taparla cuando la trajo del hospital a su casa, así que esa es la forma, taparle la visión. Eduardo vuelve a su casa donde se lo ve cenar con Maite, su esposa. Ella le dice que irá a ver a los niños a Barcelona, pero él le dice que no, que ellos mejor vengan. Viendo como Maite baja la mirada y sumisamente acepta lo que su esposo dice. Por si todo eso fuese poco, vemos que aquella vez en que Paula echó a todo de su casa cuando le mencionaron el nacimiento del bebé de Claudia que se iba a adelantar, fue Eduardo quien al oído le dio a Claudia la idea de mencionar ese tema en ese momento y justo cuando se estaba yendo le robó el teléfono móvil, el mismo que usó para llamar a Paula y hacer que Clara le diga mamá y luego le corte. Ahora volvemos al presente donde Paula entra a la casa de Eduardo y se encuentra con él. Paula le dice que busca a Maite que le iba a prestar unos mapas que tenía para buscar a Clara. Eduardo la hace esperar mientras supuestamente va por ellos y en eso Paula comienza a mirar por la casa pero no encuentra a Clara y cuando trata de salir encuentra la puerta ahora cerrada. Eduardo vuelve con un martillo y le clava a este cerca de un hombro a Paula luego abre una mesa en el centro de su cocina y revela una escalera secreta que da un sótano donde está Clara. Hay también unas camas, unas sillas y a Paula la deja amarrada en una habitación de ahí. Eduardo sube y recibe a la policía quienes llegaron por la llamada de Paula de antes y si bien no sabemos qué le dice a estos porque esa escena se corta, Eduardo baja a la habitación donde tiene a Paula donde le dice que se libró a la policía, que estos no creyeron nada de su llamada y ahora comienza a ahorcar a Paula con la máquina donde la tiene amarrada lo que coincide con el daño al cuello que tenía Ingrid según la autopsia y creo que ya sabes a dónde voy yo y la película con todo esto. Eduardo le pregunta a Paula cómo supo que él tenía Clara. Paula dice que tiene la autopsia de Ingrid y Eduardo le pregunta dónde la tiene. Ella le dice en su coche. Eduardo entonces le roba las llaves a Paula dejándola allí y sale a buscar la autopsia en su coche. Mientras Eduardo va al coche de Paula donde no encuentran las carpetas y tiene que entrar a la casa de esta a buscarlas, la propia Paula en el sótano donde está atrapada se saca unas tizas del bolsillo y se las lanza Clara a quien la anima a que dibuje un camino de tiza que la saque de aquí. Eduardo vuelve y Clara se esconde comenzando en silencio a dibujar más camino de tiza hasta que sale de ese sótano y cierra la puerta atrapando a Eduardo dentro. Clara sube a la casa pero llega a la puerta que da al exterior donde el piso es de tierra lo que significa que no puede seguir dibujando con tiza. La niña ve desde allá a Simón por una ventana y le grita llamándolo pero Simón que estaba al teléfono hablando con la policía no logra escucharla. Clara se arma de valor y por primera vez logra caminar más allá de la puerta aun cuando no hay ninguna tiza que marque un camino. Sin embargo al poco andar Maite aparece y le pregunta si anda sola. Se acerca a ella a abrazarla y a calmarla diciéndole que todo estará bien pero cuando la tiene abrazada Maite la agarra con fuerza y se la lleva a la casa de nuevo evitando que llame a Simón. La película salta a la mañana siguiente donde Maite despierta en su casa en el cuarto de sus hijos que ahora como sabemos estudian en Barcelona. Ella va a su habitación donde vemos despertar a Eduardo y Maite le dice que de ahora en adelante él la dejará ir a ver a los chicos a Barcelona cuando ella quiera y además le dará dinero para los pasajes y para su comida. Nunca más le va a preguntar por ellos y no hará que esos tengan que venir más a esta casa. Eduardo que como vemos fue liberado por Maite del sótano pregunta ¿qué pasará con lo de abajo? Maite no le responde nada y él luego de algunos segundos le dice gracias ante lo que Maite dice que lo hace por los chicos y no por él. Maite le prepara el desayuno a Eduardo pero luego de servírselo abre la puerta principal y le escuchamos gritar porque entra la guardia civil arrestándolos a ambos y preguntando dónde las tienen viéndose que las manos de Clara quedaron marcadas en la puerta de entrada cuando Maite la metió a la casa la noche anterior. Los policías entran al sótano secreto viendo todo esto desde su casa Simón con los detectives y la doctora Gloria. La cámara se va a negro y vemos a Paula algún tiempo después haciendo videollamada con Clara que se ve mucho mejor e incluso habla bastante más. Clara vive ahora en Alemania con su abuela mientras que Paula sigue en España ahora como logramos ver además embarazada finalmente siendo es el final de esta película lo que me lleva a las explicaciones. Los que me pidieron este video más que nada en Instagram me dijeron que por favor la explicara porque quedaban muchas cosas sin respuesta y en realidad no sé a cuáles se referían con eso exactamente pero armando la historia bien y buscando aclarar todo empecemos por decir que Eduardo en el 2011 raptó a Ingrid la niña alemana del ojo vago Eduardo la mantuvo en cautiverio en su sótano secreto donde la fue torturando y abusó de ella siendo en ese proceso en que a causa de los abusos Ingrid quedó embarazada y tuvo a Clara hija de la propia Ingrid y también de Eduardo eventualmente por los abusos Ingrid murió y Eduardo se deshizo de su cuerpo llevándola a Francia donde la encontraron e hicieron la autopsia esto Eduardo lo hizo para desligarse lo más posible de ese caso y no ser atrapado cosa que como vimos le funcionó bastante bien solo con Clara Eduardo continuó con sus torturas y castigos contra esta pequeña niña criándola para hacerla creer que solo podía moverse dentro de Tiza Marcada lo que le permitía a él controlarla mucho más fácilmente Clara al ser una pequeña quedó traumada con esto y por eso entre las palabras que decía en alemán estaban Tiza el hombre del saco refiriéndose a Eduardo o el coco castigo y miedo porque si salía de la Tiza la castigaba y eso le causaba mucho miedo de moverse fuera de la zona marcada como los abusos y castigos de Eduardo fueron tantos Clara terminó por enfermarse y acercarse a la muerte comenzando a fallar sus riñones igual que como pasó con Ingrid según la autopsia pero para evitar que corriese el mismo destino que Ingrid Eduardo soltó a Clara en la carretera con la idea de que alguien la encuentre y la lleve a un doctor o la misma Clara llegue a una patrulla o a una ambulancia obviamente Eduardo no la llevó por sí mismo a un hospital porque no tendría como explicar qué hace con Clara sin ser descubierto en todos sus crímenes y no sé si es casualidad o estaba planeado por Eduardo pero este tuvo la suerte de que Paula y Simón la encontraron quienes además eran sus vecinos y sus amigos lo que le permitió a Eduardo no solo vigilar muy de cerca la recuperación de Clara sino que le facilitó mucho el volver a raptarla cuando ya parecía estar sana de nuevo no sé si con todo eso se me escapa algún detalle todavía por explicar pero digamos que Clara habla alemán por Ingrid que también hablaba alemán Maite no entregó a Eduardo y de cierta forma cubrió sus crímenes porque creía que denunciarlo sí haría que la policía lo atrape pero también hubiese hecho mucho daño a sus hijos a nadie le hace bien tener un padre responsable de ese tipo de crímenes y seguro Maite creyó que esto podría afectar la vida de sus hijos con burlas prejuicios e incluso traumas propios pero las manos de Clara marcadas en la puerta al final les jugaron una mala pasada ya con eso creo que todo está explicado así que no me queda más que despedirme agradecerte por haber llegado hasta aquí y recordarte que puedes dejar tu like lo que ayuda a que el canal siga creciendo igual que suscribirte y activar las notificaciones en pantalla y en la descripción del video están mis redes sociales para que me sigas porque ahí día a día subo datos noticias y toda la actualidad del cine y las series y los comentarios ya lo sabes siempre están abiertos para que dejes sugerencias de nuevos videos que quieras ver un abrazo y espero verte en la próxima mal